Feliz Día de la Mujer Atención mujeres de Totoras y de toda la región Celebramos este día tan especial 10 de marzo, 21 a 30 horas, Salón OM Eventos Tenedor y barra libre toda la noche Show en vivo, sorteos, cotillón Valor de la tarjeta, 350 pesos Pero además, no te lo podés perder Show en vivo de Franco y Bruno Para festejar este día tan especial Hola a toda mi gente, Totoras y alrededores Somos Franco y Bruno Y este 10 de marzo vamos a estar en OM Eventos Celebrando el Día de la Mujer Las esperamos a todas, no pueden faltar Saludos Reservá tu entrada, 03476 Anotá 15602599 Organiza OM Eventos Yeah, yeah It's alright Oh, oh, oh Yeah, yeah Pau Franco y Bruno in the house Con esa carita de Minnie Mouse Ponte loca, boca, ropa Y con esa boca, ¿verdad? ¿Dónde me tocas? Yo quiero que me olvidas más Yo quiero que te portes mal Y dejar que mi ritmo domine el Tra, tra, tra It's a beautiful life We can do what we want Vuelvo a hacerte la reina de este lugar No, 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 no ¡Gracias!